En 1995 realizó la serie periodística En el nombre del hijo, donde entrevistó al poeta Nicanor Parra. ¿Qué les parece si ahora los dejo en compañía del poeta Nicanor Parra, para que él nos cuente cuál es la mujer que él necesita? ¿Sabes Rosario? Lo que yo necesito urgentemente es una María Kodama, que se haga cargo de la biblioteca. ¿Alguien que quiera fotografiarse conmigo para pasar a la posteridad? Una mujer de sexo femenino, sueño dorado de todo gran creador. Es decir, una rubia despampanante, que no le tenga asco a las arrugas. En lo posible, de primera mano.